Y finalmente, las palabras del libro del Apocalipsis que se revelarán por primera vez en 2000 años. El líder de la asamblea de Shenzhen Chi y los 12 líderes de las tribus anunciarán el misterio del reino de los cielos del nuevo pacto del Apocalipsis. Del 18 de octubre al 27 de diciembre todos los lunes y jueves. El seminario en línea de Shenzhen Chi se transmite simultáneamente en todo el mundo. Le invitamos a la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Pastores, estudiantes de seminario y creyentes que asistieron al seminario en línea de Shenzhen Chi, la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, Bienvenidos. Soy el presentador Hong Ki Chol. El seminario en línea de Shenzhen Chi se está transmitiendo simultáneamente en todo el mundo. Trascendiendo, naciones, razas, ideologías y culturas, darámos testimonio de las profecías del Apocalipsis y de las palabras de la realidad que se han cumplido que los creyentes deben conocer. El libro del Apocalipsis es una profecía del Nuevo Testamento que todos los creyentes deben conocer y es la conclusión de la Biblia. Todas las personas presentes, quiero decirles que hoy es una muy buena oportunidad para percibir las palabras del Apocalipsis. Al igual que la luz, la lluvia y el aire dan vida, espero que la gracia y el amor de Dios estén con usted en este momento. Comenzaremos el seminario juntando nuestros corazones en oración. Gracias, Dios Padre, por permitirnos llevar a cabo el seminario en línea de Shenzhen Chi en todo el mundo y testificar la profecía y la evidencia del cumplimiento del Nuevo Pacto de Dios, el Apocalipsis. Damos gracias y gloria por acompañarnos el día de hoy. Como está profetizado en Apocalipsis 22-16, en esta reunión se testificarán la profecía de los capítulos del Apocalipsis y la realidad del cumplimiento, la palabra que los líderes de las doce tribus aprendieron del Pastor Prometido, el líder de la asamblea de Shenzhen Chi, que Jesús envió a las iglesias en el Nuevo Testamento. La última vez aprendimos las palabras de Apocalipsis capítulo 1 a través del Pastor Prometido. Hoy aprenderemos las palabras de Apocalipsis capítulo 2 y 3 a través del líder de la tribu de Juan. Que esta sea una reunión que solo glorifique a Dios, gracias por estar con el líder de la tribu de Juan, quien está a cargo de la palabra el día de hoy, para que el misterio del reino de Apocalipsis 2 y 3 puedan ser claramente testificadas por el poder del Espíritu Santo. Y vierta a Padre Dios infinita gracias y amor a todos los pastores, estudiantes de seminario y todos los creyentes presentes. Por favor, permita que sea un tiempo para percibir sus palabras. En el nombre de Jesús, oramos para que sea un momento bendecido al ser llenos del Espíritu Santo y la palabra para dar gloria solo a Dios. Amén. También nos gustaría informarles que el seminario en línea de hoy se llega a cabo siguiendo estrictamente las reglas de cuarentena y distanciamiento social. En el pasado, aprendimos las palabras de Apocalipsis capítulo 1 a través del Pastor Prometido. Creo que fue un tiempo de gracia que calentó los corazones de todos los que escucharon la palabra. Y hoy aprenderemos acerca de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis a través de uno de los líderes de las doce tribus, el líder de la tribu de Juan, que aprendió directamente del Pastor Prometido. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis son capítulos con el mismo tema, cartas a las siete iglesias. Debido a esto, algunas personas pueden malinterpretar el libro de Apocalipsis como una epístola. Las palabras del libro de Apocalipsis son las palabras de la profecía que deben suceder pronto. Y los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis registran lo que sucederá cuando el libro de Apocalipsis se cumpla hoy. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son el pacto entre Jesús y el vencedor. Y registran al mensajero y pastor del pacto prometido por Dios y Jesús y las doce bendiciones que Dios y Jesús prometen al vencedor. A través del seminario de hoy, ¿cuál es el contenido de las cartas que Jesús envió a los mensajeros de las siete iglesias? ¿Dónde están las siete iglesias? ¿Cómo el Espíritu de Jesús envió las cartas? ¿Y cómo las recibieron las iglesias? ¿Y cuál es la promesa que hizo el vencedor? ¿Cuáles son las doce bendiciones? ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Hoy será el momento de despejar todas estas preguntas y dudas. Espero que obtenga percepción cuando la realidad del libro de Apocalipsis sea testificada y que sea un tiempo precioso cuando la luz de la verdad ilumine sus corazones. Démosle un aplauso para darle la bienvenida a Li Qi Won, el líder de la tribu de Huang, quien entregará el mensaje. Saludos a todos los pastores de todo el mundo, estudiantes de teología y santos que tienen su anhelo en el reino de los cielos. Es un gran gusto verlos hoy. Le agradezco sinceramente a todos los que han venido al seminario del Apocalipsis de Shincheonji. Aunque cada uno venimos de diferentes denominaciones y doctrinas, todos somos creyentes que amamos a Dios y el reino de los cielos. Dios es la palabra. A través de la palabra podemos encontrar a Dios y conocer el camino al reino de los cielos. Por lo tanto, le pido que escuche atentamente la palabra del Apocalipsis que se testifica en este tiempo. Y si la palabra es correcta, por favor siga el camino de la palabra. Y si hay algo que haya testificado de manera incorrecta, les pido por favor que me haga conocer. Antes de seguir con la lectura de hoy, me gustaría presentarme primero. Yo soy el líder de la tribu de Juan, Yi Ki-won. Elegido en el nombre del discípulo de Jesús, Juan, yo aprendí y me he sellado con la palabra revelada y su cumplimiento a través del maestro Yi Man-hi de Shincheonji, quien recibió la revelación. El Señor cumplió lo que profetizó en parábolas, por lo que se testifica claramente el cumplimiento físico. Sin embargo, por la ley de difamación se explicará brevemente. La prédica de todos los capítulos del capítulo 1 al capítulo 22 del Apocalipsis se ha predicado en todo el mundo como testimonio sin precedentes. Por lo tanto, es correcto que todo el mundo lo pueda oír. ¿Cuánto hemos nosotros esperado la segunda venida de Jesús y el cumplimiento del nuevo pacto? Ahora, se dará a conocer esta noticia. Yo he llevado mi caminar de fe desde pequeño y he asistido a iglesias de varias denominaciones. También he participado en casas de oración. Mi fe hacia Dios fue ferviente y me esforcé en mi fe para recibir la bendición de Dios. También hice muchos servicios voluntarios, de tal manera que si es trabajo de Dios, no puse excusa y lo tomé como prioridad. Y pensé que si lo hago de esta manera, Dios señoreará mi vida y me dará las bendiciones. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, mi vida de fe retrocedió. No había una razón especial, sino que la vida del mundo me ocupaba mucho y mi celo en la fe cayó día al día y mi corazón hacia Dios también se enfrió. Entonces, un día escuché la palabra revelada testificada en Shin-chan-chi. A esta palabra testificada tan claramente, desde las palabras hasta el apocalipsis, mi celo y pasión de la fe que se había enfriado se encendió de nuevo. Y mi espíritu también recibió la vida. La profecía y la realidad del cumplimiento eran tan ciertas que ahora puedo estar aseguro de que he sido salvo por la palabra y su cumplimiento, en lugar de forzarme a creer que soy salvo. Jesús dijo que en el tiempo final, Él volvería y sucederán estas y otras cosas. Y los que pertenecen en el lugar creado de esta manera estarán con Dios, Jesús y el reino de los cielos. Y porque yo estoy en ese lugar, la palabra me testifica quién soy. Ahora, sé cómo me testifica la Biblia y quién soy yo en la Biblia, por lo que puedo vivir con la certeza de mi salvación. El día de hoy, deseo testificar a ustedes la palabra revelada que aprendí del maestro Iman-chi, el mensajero enviado a las iglesias. Y les deseo que cada uno de ustedes, así como yo, puedan recibir la salvación y sentir el gozo de vivir conociendo la palabra de vida. Aunque usted y yo estemos ahora en diferentes denominaciones, hemos llevado a caminar de fe con un propósito de ir al reino de los cielos y recibir la vida eterna. Así que todos deberíamos ir al reino de los cielos, ¿no es así? Sin embargo, si desconoce dónde está el reino de los cielos, ¿cómo podrá ir? El apocalipsis nos enseña sobre esto de manera muy clara, así que les pido que lo aprendan y deseo que puedan ir al reino de los cielos. Y después de oír el testimonio de hoy, si hay algo que piensan que hable incorrectamente o con error, les agradecería que me hagan conocer por medio del contacto telefónico o e-mail que ven ahora. Ahora, les voy a testificar el contenido de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y voy a tomar aproximadamente una hora. Si pasó un poco de tiempo, les pido su comprensión y por supuesto su atención completa. Ahora, usaré la pizarra para testificar la palabra de hoy. El tema oficial del seminario en línea de Shincheonji es el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. El contenido que voy a testificar hoy es el contenido de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y el título de Apocalipsis capítulo 2 y 3 es Las cartas enviadas a los mensajeros de las siete iglesias. Y el punto principal de Apocalipsis 2 y 3 Apocalipsis 2 y 3 es la promesa entre Jesús y el vencedor. La promesa entre Jesús y el vencedor, es decir, el pacto. Y la razón por qué les menciono de esto es porque si ve en la referencia principal, Jesús promete que le dará doce bendiciones al que venciere. Y hoy vamos a examinar sobre este contenido. Ahora, tengo entendido que han aprendido muy bien el contenido de Apocalipsis capítulo 1 con nuestro pastor Prometido, de la cual hay un contenido más que nosotros debemos conocer. Si miramos Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 19, Jesús elige a una persona, Juan, y le da órdenes de enviar las cartas a las siete iglesias. Entonces, Juan, que fue elegido por Jesús, envía las cartas a las siete iglesias. Y este contenido está en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Pero, aquí hay una cosa muy importante que debemos saber. El apóstol Juan, dos mil años, antes, vio la imagen de Jesús y lo que le fue mostrado a través de la visión y lo escribió. Por lo tanto, en esa época lo que vio fue a través de la visión y no existía un cumplimiento físico. Por lo que esta palabra fue una profecía. Y cuando la hora viene, aparece en cumplimiento físico y en una realidad. Y esta palabra se ha cumplido hoy en día. Cuando esta palabra se cumple, Jesús, quien lo prometió, viene y elige a una persona. Dos mil años antes, eligió a Juan. Sin embargo, hoy en día, no es el Juan del pasado que revive para ser elegido por Jesús y para enviar la carta. Sino que hay una persona que fue elegida hoy en día. Y a esta persona le vamos a poner por nombre Nuevo Juan. Él es el pastor en cumplimiento físico hoy en día. Por lo tanto, una persona en Nuevo Juan fue elegido por Jesús. Y es el que envía las cartas a las siete iglesias. Y esta palabra se ha cumplido hoy en día. En el otoño de 1977, en el puente Hyun-ri, en Cheongdo, Gyeongsangbuk-do, República de Corea, estas palabras se han cumplido. Entonces, hoy en día, Jesús eligió a una persona y le dio órdenes de enviar las cartas. Entonces, ¿qué significado tienen las siete iglesias que han recibido estas cartas? Las siete iglesias han aparecido en cumplimiento físico como el templo del tabernáculo, donde están los siete mensajeros. Si vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Aquí, los siete candeleros se refieren a los siete espíritus en Apocalipsis 4, versículo 5. Por lo que, existen los siete mensajeros de las siete iglesias que están con los siete espíritus. Y los siete mensajeros de las siete iglesias son del grupo de Dios que fueron escogidos como en la posición de las siete estrellas. Hoy en día, han aparecido los siete mensajeros que obraron en una iglesia, como lo pueden ver en la foto aquí. Y el nombre de la iglesia donde estaban los siete mensajeros es el templo del tabernáculo. Así que, dos mil años antes, se ha enviado la carta por medio de la visión y cuando se envía por medio de la visión, no hay persona que lo ha recibido. Sin embargo, hoy en día, en el cumplimiento, el nuevo Juan, elegido por Jesús, envía las cartas físicas a los siete mensajeros. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es bastante contenido. Así que, por tiempo, no vamos a leer todos los versículos. Leamos el contenido de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7 como representante y miremos el contenido general. Y vamos a leer juntos Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vencieren, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo han leído muy bien. Si examinamos el contenido de Apocalipsis capítulo 21, perdón, capítulo 2, versículo 1 al 7, está el receptor que recibe la carta y está el remitente que envía la carta y está el mensajero que transmite la carta. Si vemos en el Apocalipsis, aparecen en total de siete iglesias y en cada carta enviada a las siete iglesias dice esto. En la primera dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto significa que el receptor es el mensajero de la iglesia de Éfeso. También, está registrado el que envía las cartas, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Es el que envía la carta. Y el que envía la carta es Jesús. Si vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18, está registrado sobre la imagen espiritual de Jesús. Por lo tanto, cuando se envían las cartas a los siete mensajeros en Apocalipsis 2 y 3, se describe la imagen de Jesús como en Apocalipsis 1, versículo 12 al 18. Y vemos que dice, el que anda en medio dice esto. Y podemos saber que existe el mensajero que envía las cartas en nombre de Jesús. El que lo envía en nombre de Jesús. Lo podemos saber con este contenido. El mensajero de la iglesia de Éfeso es el receptor. El que envía las cartas es el remitente Jesús. Jesús. Y Jesús envía la carta por medio del mensajero, el que habla en nombre de Jesús y envía la carta a uno de los siete mensajeros. Y viendo el contenido de la carta, podemos saber cómo están los siete mensajeros llevando su vida de fe. Si continuamos viendo en versículo 4, les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor de los siete mensajeros fue Jesús. Pero algo ellos han hecho mal y por eso les está reprendiendo y diciendo que han dejado el primer amor. así que ellos han hecho un gran error. Y luego dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Jesús dice que les quitará los siete espíritus y el deber que les fue dado a los siete mensajeros. Les dice que se arrepientan. Y esto lo dice cada vez que envía las cartas a todas las iglesias. Que se arrepientan, que se arrepientan. Entonces, podemos saber que algo han hecho mal. Además, podemos saber cómo es el estado de su vida de fe. Dice que se han hecho uno con los nicolaitas. En el tabernáculo de Dios, el templo del tabernáculo donde están las siete estrellas elegidos por Jesús, ha entrado los nicolaitas, que es el pastor de Satanás y en conclusión se han hecho uno. Ahora, a través del mensajero elegido por Jesús, se envían las cartas a los siete mensajeros para informarles de este hecho. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el Espíritu se refiere a Jesús. dice a las iglesias, es decir, a las siete iglesias, a los siete mensajeros. Y lo que le dice es, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Correcto, una promesa. Por lo tanto, se recuerda en la introducción, hemos visto el punto principal de Apocalipsis capítulo 2 y 3, que es la promesa entre Jesús y el vencedor. De esta manera, cada vez que se envían las cartas a las siete iglesias, al final, siempre dice, al que venciere le daré esto. Esto es una promesa. Y el contenido de esta promesa sale doce veces. Entonces, tenemos que saber quién es el vencedor que recibe las doce bendiciones de Jesús. Esto será el contenido más clave que van a aprender el día de hoy. Y vamos a continuar. A través de la referencia principal que hemos visto, vemos que hay tres entidades que aparecen. Primero, los siete mensajeros. Como dicen, cada carta escribe al ángel de la iglesia, siete mensajeros. Siete mensajeros, siete estrellas, siete iglesias, hoy en día han aparecido en cumplimiento físico, que son siete personas que han sido escogidos por Jesús. Ellos habían sido escogidos por Jesús y recibido la educación a través de los espíritus del cielo. así que se han convertido como en la posición del pastor que puede predicar la palabra. Sin embargo, podemos ver que donde ellos están, están los nicolaitas, pastor de Satanás. Y Jesús está a conocer esto. Y los nicolaitas son los pastores del centro de educación de pastores. Y a los siete mensajeros está el mensajero elegido de Jesús quien envía las cartas a los siete mensajeros en nombre de Jesús y en el cumplimiento físico es el nuevo Juan. Nuevamente, les comento que sí, dos mil años antes, el apóstol Juan ha visto por medio de la visión. Aunque hubiese enviado las cartas a los siete mensajeros en una visión, no hay nadie quien ha recibido esta carta en el cumplimiento. Pero hoy en día, cuando esta palabra se cumple y aparece en cumplimiento físico, hoy en día, el nuevo Juan que ha sido elegido es el que envía la carta a los siete mensajeros en nombre de Jesús. Este contenido, por favor, ténganlo en mente. Por lo tanto, el orden de aparición de los personajes en Apocalipsis 1, 2 y 3 es primero siete mensajeros que son escogidos y son criados, educados con la palabra y elegidos como pastores de Jesús. Y de la Templo de Tabernáculo donde estaban ellos salía la palabra en una era que se ha convertido en noche espiritual por dos mil años. Estos siete candeleros han hecho la obra del candelero y muchas personas que estaban sedientos y hambrientos de la palabra de Dios se habían reunido en este lugar donde se testificó la palabra de luz como una lámpara. Y dado la ocasión, Satanás, por medio de su propio pastor, quiso deshacer del tabernáculo del tabernáculo de Dios donde sale la palabra de Dios. Y el pastor usado por Satanás es referido figurativamente con nombres de personajes del Antiguo y Nuevo Testamento llamados como Nicolaitas, Balán o Balak en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Por lo tanto, este grupo ha entrado para deshacer del tabernáculo de Dios y lamentablemente siete mensajeros desconocían la identidad de los pastores de Satanás y se han hecho uno. Y como esto es el caso, Jesús a través del Nuevo Juan que fue escogido le da a conocer a los siete mensajeros que nunca se hagan uno con los pastores de Satanás sino que deben de pelear y vencer y por eso les envía las cartas en nombre de Jesús. Y si vemos el contenido de las cartas se dividen en tres las cosas que has visto las que son las que han de ser después de estas. Lo que ha visto imagen de Jesús siete estrellas siete candeleros de oro las que son el engaño de Satanás las que han de ser después de estas esto es el contenido más importante al que vencieres le dará las doce bendiciones prometidas en Apocalipsis dos y tres eso es el contenido más importante y como podemos ver que está el engaño de Satanás podemos saber cómo es la situación del tabernáculo donde están los siete mensajeros por lo tanto si vemos Apocalipsis capítulo dos versículo catorce al quince podemos saber qué vida de fe están llevando los siete mensajeros y si vemos aquí dice que siete mensajeros han comido de cosas sacrificadas a ídolos de personajes figurativamente llamados como Balam y Balak que se refieren a los Nicolaitas pastores de Satanás pastores de Satanás han entrado y han hecho comer de cosas sacrificadas a ídolos y también han hecho fornicar con Satanás y también dice tienes a los que retienen la doctrina de Nicolaitas y les está por eso dando a conocer a través de la carta una alerta a través de quién a través del nuevo Juan el mensajero de Jesús se le está enviando esta carta en nombre de Jesús sin embargo lamentablemente los siete mensajeros no se arrepintieron ni pelearon y en cambio se hicieron uno con los Nicolaitas por lo tanto los siete mensajeros que habían sido escogidos por Jesús ahora se han convertido en ejército de Satanás y en esta situación ahora existe una persona que conoce la identidad de Satanás y su pastor quien es esta persona es el nuevo Juan que ha enviado las cartas en nombre de Jesús este nuevo Juan no es el que comió las cosas sacrificadas a los ídolos tampoco se ha hecho uno con los pastores de Satanás sino que en cambio los ha vencido y este contenido lo vamos a ver más en adelante así que el nuevo Juan es el que vence y al que venciere Jesús prometió que le dará ¿cuántas bendiciones? doce bendiciones esa es la promesa ¿correcto? sobre este contenido hoy nos vamos a enfocar al que venciere le dará esto es una promesa promesa de Jesús esto es de lo que quiero hablar el día de hoy al que venciere le dará la promesa de Jesús si vemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios y este paraíso se refiere al reino de los cielos y el fruto del árbol de la vida es la palabra de vida como lo ven en el dibujo el fruto la fruta no es fruta física sino que fruto del árbol de la vida es la palabra que nos da vida que le dará al que venciere entonces aquí el vencedor es el que come del árbol de la vida la palabra de vida y número 2 vamos a ver juntos Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 leamos no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida lo han leído muy bien aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida yo refiriendo a quien Jesús correcto Jesús que es lo que le va a dar correcto la corona de la vida a quien en conclusión el que ha peleado y vencido contra los Nicolaitas pastor de Satanás el que venció recibirá la corona de la vida entonces que es la corona de la vida que da Jesús eso es como lo vemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 o Santiago 1.12 o Tito 1 capítulo 1 versículo 2 corona de la vida se refiere la vida eterna ¿cuál es el propósito de nuestra vida de fe? comer bien vivir bien en el mundo espero que no sea eso porque lo que Jesús nos enseñó es más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y no pedir por qué comer qué beber o qué vestir porque esto también lo buscan los gentiles por lo tanto el propósito de la Biblia y de nuestra vida de fe y dentro de la palabra de Jesús que testificó hace dos mil años antes de que testificó de la vida eterna por eso el propósito de nuestra vida de fe para poder recibir la vida eterna tenemos que esforzarnos pero la Biblia ciertamente nos está prometiendo que al que venciere le dará y que es esa promesa de Jesús que le dará la vida eterna al vencedor se le va a permitir la vida eterna primeramente al vencedor hasta aquí hemos visto dos bendiciones y el número tres leamos versículo 11 del capítulo 2 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte lo han leído muy bien dice oiga lo que el Espíritu Espíritu Jesús dice a las iglesias al que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte entonces aquí el vencedor no recibe el daño de la segunda muerte ¿qué significa esto? esto es no recibir el daño de la segunda muerte significa que no va a recibir el castigo del infierno la primera muerte se refiere a la muerte de nuestra carne pero cada persona tiene alma y espíritu así que no termina solo con la muerte de la carne sino que también hay castigo que recibe el espíritu si vemos en Apocalipsis capítulo 20 con la palabra de Dios se da el juicio si el propósito de nuestra vida de fe es el reino de los cielos y entrar a la vida eterna jamás debemos de recibir el castigo del infierno ¿correcto? por eso aquí en la Biblia primeramente nos está diciendo que al que venciere al que venciere le hará no sufrir daño de la segunda muerte esa es la bendición que va a recibir el vencedor así que continuamente estamos viendo la palabra de Jesús y la promesa de lo que le va a dar al vencedor eso es el punto clave de Apocalipsis 2 y 3 vamos a ver la cuarta bendición Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 leamos el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer de la maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe en versículo 17 dice el que tiene el oído oiga lo que el Espíritu Espíritu refiriendo a Jesús dice a las iglesias al que venciere daré daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe entonces Jesús está prometiendo al vencedor dos bendiciones en este versículo que le dará del maná escondido y de la piedrecita blanca ahora vamos a examinar este contenido primeramente la respuesta al maná escondido es que le dará a conocer la palabra del secreto del reino de los cielos primero para conocer sobre maná tenemos que ir al tiempo de Moisés en éxodos capítulo 16 versículo 31 en adelante vemos que a través de Moisés Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y día y noche les dio el alimento de maná y codornices y este maná era un alimento físico por lo que aún comiendo de este alimento físico al final murieron ahora usando este maná física figurativamente Jesús dice en Juan capítulo 6 versículo 48 en adelante que él es el pan que descendió del cielo en otras palabras hablando figurativamente sobre el maná que se comió en el tiempo de Moisés y Jesús dice vuestros padres en el tiempo de Moisés comieron del maná del cielo aunque fue de Dios porque fue un alimento físico comieron y murieron sin embargo Jesús es el pan vivo que desciende del cielo y si alguno comiere de este pan vivirá eternamente y el pan que Jesús da es la carne y la sangre que da por el mundo y que debemos de comer de ella entonces en conclusión maná podemos saber que se refiere a la palabra pero una referencia de Apocalipsis capítulo 2 dice maná escondido significa que algo en la palabra está escondido por lo tanto la Biblia habla en parábolas sobre el secreto del reino de los cielos y la palabra está escondida en especial si vemos en Apocalipsis capítulo 5 sobre el reino de los cielos Dios lo ha escondido y lo ha sellado con siete sellos y ahora cuando viene la hora en Apocalipsis capítulo 10 la palabra es completamente abierta y revelada y esta palabra revelada en Apocalipsis capítulo 10 lo recibe y lo come una persona en Nuevo Juan y si es así en el versículo 17 de capítulo 2 Jesús le dice que le dará el maná escondido significa que Jesús le dará el maná escondido que le abrirá completamente la palabra del secreto del reino de los cielos y le dará de comer de la palabra revelada y lo que es muy sorprendente es que la palabra de Dios y de Jesús no existía nadie que conocía completamente su significado sin embargo hoy en día conforme a la palabra de Jesús si alguien ha comido de esta palabra revelada esa persona es el que llega a dominar la palabra de la Biblia ¿correcto? debemos de conocer la Biblia para ser conforme a la palabra e ir al reino de los cielos el que no hace conforme a la palabra no puede ir al reino de los cielos y si aparece alguien que conoce el significado de esta palabra entonces nosotros ciertamente tenemos que buscar esta palabra encontrar esta palabra y decir que nos pueda compartir de la palabra revelada que ha comido para que nosotros también podamos ser los que conoce el significado de la palabra y pueden ir al reino de los cielos por lo tanto Jesús prometió que le dará el malá escondido al vencedor y esto no es una palabra que debemos tomar a la ligera también podemos ver que una de las promesas que se dará al vencedor es la piedrecita blanca piedrecita blanca piedra ¿qué característica tiene? es muy dura por lo tanto si algo se golpea contra la piedra es lo que se ha golpeado que termina no la piedra y esto en lo espiritual podemos decir que se refiere al juicio que le dará que le dará la piedrecita blanca significa le va a dar autoridad de juicio y la autoridad de juicio con que se juzga no con el pensamiento de uno propio sino con la palabra de Dios se da el juicio en el pasado en el tiempo de Moisés también en una piedra se grabó la palabra de Dios y con la palabra grabada en la piedra Moisés gobernó y juzgó al pueblo de Israel en Juan capítulo 12 versículo 48 la palabra que he hablado le juzgará en el día posterior la palabra o la autoridad de juicio la piedrecita blanca significa que con la palabra de Dios dará el juicio y lo recibe el vencedor entonces el vencedor recibe la palabra revelada el mamá escondido y con esta palabra que puede hacer tiene la autoridad de juzgar y esto es en verdad una autoridad muy grande por lo tanto nosotros tenemos que conocer quién es el que tiene la autoridad de juicio para no recibir el juicio si ignora a la persona que tiene la autoridad de juicio y aún más lo persigue no será juzgado por esa persona que tiene la autoridad de juzgar por eso en Mateo capítulo 21 versículo 42 al 44 Jesús dice que Jesús es la piedra y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere se desmenuzará y si es así hoy en día nosotros tenemos que ciertamente buscar al vencedor que recibió la palabra revelada y la autoridad de juicio para no recibir el juicio por lo tanto la persona que tiene la autoridad de juicio es la persona más importante y nosotros debemos saber esto vamos a seguir en Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 28 vamos a examinar que es la bendición y la promesa que Jesús da al vencedor leamos al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana lo han leído bien aquí también hay un contenido muy importante al que venciere continuamente ¿verdad? se repite en cada iglesia al final dice al que venciere al que venciere y guardare mis obras hasta el fin vean aquí yo le daré autoridad sobre las naciones sobre todas las naciones si decimos todas las naciones no hay excepción ¿correcto? antes si nosotros decíamos bandera de todas las naciones bandera de todas las naciones significa todas las naciones todos los países así que le dará la autoridad sobre las naciones ¿a quién? al que venciera esto es una promesa y la autoridad de juicio le dará ¿a quién? al vencedor y las regirá ¿a quién? el vencedor con la vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también como yo también ¿quién? como Jesús también la ha recibido de mi padre Dios entonces si vemos esta palabra el vencedor va a recibir autoridad sobre las naciones que es la vara de hierro y esta vara de hierro así como Jesús lo ha recibido de Dios hoy en día Jesús se lo va a dar al vencedor esto es una promesa pues tengamos esto y también Jesús le dará la estrella de la mañana ¿a quién? al vencedor al que venciera le va a dar también la estrella de la mañana la vara de hierro sobre las naciones y sobre la estrella de la mañana vamos a examinar la vara de hierro para regir a todas las naciones esta vara de hierro se refiere y simboliza la autoridad eterna de gobernar si también en el pasado vemos que los líderes cargan una vara de hierro eso representa la autoridad para gobernar y Jesús le dará maná escondido al que venciere también el fruto del árbol de la vida que es la palabra de Dios palabra de Jesús y con esta palabra tiene la autoridad sobre las naciones y dentro de esta palabra si vemos en Salmos capítulo 2 versículo 9 que había dicho Jesús antes dijo como yo también lo he recibido de mi padre en Salmos capítulo 2 versículo 9 Dios le dice a Jesús mi hijo eres tú yo te engendré hoy y al hijo le va a dar vara de hierro y el hijo lo quebrantará con vara de hierro como vasija de alfarero los desminuzará y si vemos en Juan capítulo 17 versículo 2 Jesús dice que ha recibido potestad sobre toda carne y en el mismo capítulo en versículo 8 dice que esa potestad esa autoridad es la palabra de Dios en conclusión Jesús y hoy en día también el vencedor recibe la vara de hierro que no es la autoridad que lo hace con el propio pensamiento de uno mismo sino con la palabra de Dios por eso en Juan capítulo 5 Jesús dice que sus juicios son justos y la razón es porque Jesús no lo hace conforme a su corazón sino conforme a la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios por eso esto es muy importante al que venciere le dará la autoridad eterna de juicio y con que se le dará correcto con la palabra de Dios también se le ha dado la autoridad de juicio también la autoridad de gobernar ¿a quién? al vencedor si nosotros verdaderamente creemos en la Biblia porque somos creyentes y si amamos la Biblia nosotros ciertamente debemos de encontrar al vencedor del cual está hablando Jesús y es así como podemos recibir el alimento de la vida eterna y también no recibir el juicio estar en esa posición correcto hemos visto hasta la sexta bendición estamos continuamente viendo la promesa que Jesús le está haciendo al vencedor que está haciendo Jesús prometiendo promesa por favor recuerden ahora la séptima bendición al que venciere que le va a dar la estrella de la mañana en Apocalipsis capítulo 22 versículo 16 Jesús dice que es la estrella de la mañana si al que venciere le va a dar la estrella de la mañana significa Jesús es el Espíritu y hoy en día el nuevo Juan es en carne entonces Jesús trabajará siendo uno con el vencedor el Espíritu y la carne vivir juntos entonces con el vencedor quien está correcto Jesús el Espíritu de Jesús está con el vencedor y esto no es palabra de un hombre sino la promesa de Jesús por lo tanto el vencedor de esta manera está junto con Jesús ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 3 y sigamos viendo de la bendición que prometió Jesús vamos a leer el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles lo han leído bien de nuevo el que venciere el que venciere será vestido de vestiduras blancas y yo y no borraré no borraré su nombre nombre de quien nombre del vencedor del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles al que venciere se le da aquí dos bendiciones más la primera que será vestido de vestiduras blancas y la segunda que su nombre no será borrado en el libro de la vida estas dos bendiciones va a recibir el que venciere una bendición ya es suficiente pero doce bendiciones está recibiendo el vencedor vamos a examinar sobre la vestidura blanca la vestidura blanca se refiere a la vestidura del corazón y si la vestidura del corazón es blanca significa que las acciones de esta persona han sido reconocidas como correctas por Jesús Dios y Jesús reconocen la fe el corazón la vida de fe y también las acciones de esta persona del que venciere como correctas el que venciere será reconocido de sus acciones como justas por Jesús esto es lo que significa y a continuación vemos que dice y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el libro el libro lo han escuchado varias veces el libro de la vida significa el registro del reino de los cielos el libro de la vida es donde están escritos el nombre de las personas que tienen vida y de lo contrario sería un libro de la muerte cuando vemos dramas históricos del pasado también hemos oído hablar del libro de los muertos ahí está escrito el nombre de las personas que serán muertas pero al contrario el libro de la vida es donde está escrito el nombre de las personas que tienen vida y la vida en donde está está en la palabra Juan capítulo 1 versículo 4 persona que está completa con la palabra de Dios y que lleva su vida de fe conforme a la palabra y también quien guarda con el nuevo pacto que debemos de guardar hoy en día son las personas que guardan con la palabra de Dios y que son inscritos en el libro de la vida y el libro de la vida es tan importante que sale seis veces el libro de la vida en el apocalipsis apocalipsis 3 5 apocalipsis 13 8 17 8 20 12 15 21 27 de esta manera muchas veces el libro de la vida así que incluyendo a mí y todos los queridos pastores que están escuchando esta palabra queridos creyentes y estudiantes de teología tenemos que ser inscritos en el libro de la vida sin embargo si no sabemos que es el libro de la vida será mi nombre inscrito ahí o no será inscrito lo importante es quien recibe el libro de la vida el que venciere y su nombre es escrito primero más adelante vamos a ir viendo todas las doce bendiciones y hay que dice que el que vence se sentará en el trono de Dios y de Jesús en apocalipsis capítulo 20 versículo 12 y versículo 15 vemos que Dios tiene el libro de la vida pero si el trono de Dios está con el vencedor entonces el libro de la vida quien lo tiene correcto el vencedor tiene el registro del reino de los cielos el libro de la vida primero el vencedor es inscrito en el libro de la vida y tenemos que encontrarnos con el vencedor para que mi nombre también sea inscrito en el libro de la vida por lo tanto apocalipsis capítulo 2 y 3 Jesús continuamente está diciendo que encontremos ciertamente al vencedor porque a este vencedor Jesús va a dar todas las doce bendiciones y debemos de encontrar a esta persona para en conclusión poder ir al reino de los cielos y también recibir el alimento de la vida eterna en el reino de los cielos esto es lo que Jesús está enfatizando y esto es lo que yo también en esta lectura deseo enfatizar a todos ustedes que están escuchando esta palabra debemos de saber quién es el vencedor que habla en la Biblia y nosotros ciertamente encontrar a esta persona ahora apocalipsis capítulo 3 versículo 12 de apocalipsis capítulo 2 y 3 es el versículo más importante vamos a leerlo juntos al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo lo han leído muy bien en apocalipsis capítulo 3 versículo 12 también vemos dos bendiciones veámoslo juntos al que venciere yo lo haré yo lo haré columna en el templo de mi Dios ahora este significado no lo necesito explicarlo ¿verdad? porque si cuando vemos a una persona muy confiable ¿qué le decimos? ah, eres la columna en la casa ¿verdad? de esta manera Jesús al que venciere lo usará como columna en el establecimiento del templo de Dios columna significa que recibe una responsabilidad más importante sin el pilar sin la columna se derrumba el templo y nunca más saldrá de allí ¿quién? el vencedor si vemos en los 6.000 años de la historia de Dios dentro de la guerra entre Dios y Satanás vemos que muchas personas han dejado el pacto con Dios han apostatado y han traicionado sin embargo en el tiempo final el vencedor nunca más saldrá de allí esto es la promesa de nuevo les repito y les enfatizo el vencer no es vencer contra cualquier persona sino que tiene que vencer con el grupo de Satanás que está prometido en la Biblia 7 mensajeros tenían que haber peleado y vencido con los nicolaitas los pastores de centro de educación de pastores pero ellos perdieron Jesús la promesa es que al que vence a los nicolaitas le dará esta bendición entonces podemos saber que el que venció contra los nicolaitas es el verdadero vencedor que se habla en la Biblia y a este vencedor Jesús le pondrá le escribirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo ¿sobre quién? sobre el vencedor entonces hemos visto dos bendiciones la primera columna del templo de mi Dios y la segunda que le va a escribir sobre al vencedor el nombre de Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo si lo acortamos se refiere al reino de los cielos al vencedor significa va a venir el reino de los cielos y mi nombre nuevo el nuevo nombre de Jesús también será escrito al vencedor vamos a entender qué significa esta palabra primero que le será la columna en el templo de Dios significa que cuando se establezca el reino de Dios en esta tierra va a ser el que recibe la responsabilidad más importante el que peleó y venció contra los nicolaitas el vencedor es el que recibe la palabra de vida autoridad de juicio maná escondido todo se le da al vencedor para que a través de la palabra de Dios se pueda establecer el reino de Dios en esta tierra y al centro del establecimiento del reino de Dios está el vencedor esto es lo que nos testifica la Biblia ¿lo pueden entender? y el nombre de Dios el nombre de la Santa Ciudad de Dios y el nombre nuevo tal cual como dice Dios Jesús y la Santa Ciudad de la Nueva Jerusalén es decir el reino de los cielos vendrá a quien al vencedor el que vence el que ha vencido está con él Dios Jesús el reino de los cielos no podemos ver con nuestros ojos pero nosotros siempre decimos voy a ir al reino de los cielos pero si no sabemos donde está el reino de los cielos podemos ir al reino de los cielos pero si hay una manera de poder ir cuando el reino de los cielos desciende a esta tierra nosotros podemos ir al reino de los cielos dos mil años antes Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice arrepentíos el reino de los cielos está cerca sin embargo muchas personas no hicieron caso y no vinieron a Jesús y Jesús fue la realidad del reino de los cielos que estaba con Dios por eso Jesús que dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y dijo que con él está Dios pero las personas en cambio persiguieron y hasta mataron a Jesús dos mil años antes ir a Jesús es ir al reino de los cielos hoy en día Dios Jesús y el reino de los cielos viene al vencedor y con el vencedor estará ir al vencedor es ir a Dios ir a Jesús e ir al reino de los cielos así que por favor entendamos la lógica espiritual no debemos juzgar teniendo el estándar en otra cosa que no sea la palabra la palabra es el camino Juan capítulo 1 versículo 1 y si es así entonces la palabra tiene que ser nuestro camino y si Jesús prometió que al vencedor le va a dar las bendiciones incluyendo que Dios Jesús y el reino de los cielos va a estar con el vencedor nosotros tenemos que encontrar al vencedor que ha peleado y que ha vencido contra los nicolaitas y encontrar con el vencedor para poder ir al reino de los cielos por favor les pido que puedan entender esta lógica ahora vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono lo han leído bien al que venciere otra vez a el que venciere y contra quien ha vencido contra los nicolaitas el que ha vencido contra los nicolaitas a él le dará que se siente conmigo con Jesús en mi trono en el trono de Jesús así como yo Jesús he vencido Jesús venció en la primera venida Juan capítulo 16 versículo 33 y me he sentado con mi padre en su trono entonces el vencedor el que venciere se sentará en el trono de Jesús así como Jesús venció y se sentó en el trono de Dios ahora a qué se refiere el trono para explicarlo más fácil podemos ver como un asiento el que se sentará en el trono significa que Jesús estará con el vencedor así como en la primera venida Jesús con Dios y Dios con Jesús hoy en día Jesús viene y está junto con el vencedor y lo toma como su trono y obran juntos ahora si vemos todo esto que hemos examinado en conclusión Jesús el vencedor se sentará junto con el trono con Jesús significa Jesús y el vencedor siendo uno van a obrar juntos ya hemos examinado todas las doce bendiciones que recibe el que venciere y examinando ya pueden pensar con quién deben de encontrarse espero que sí esto no son palabras del hombre sino son palabras de Jesús por eso se le prometió que al que venciere se le dará las doce bendiciones ahora dice al que venciere por lo tanto es promesa condicional una promesa condicional el que no vence no lo puede recibir por eso a los siete mensajeros se le dijo al que venciere se le darán pero siete mensajeros no han peleado contra los siete contra los nicolaitas sino que se hicieron se unieron se hicieron uno no vencieron entonces tenemos que saber quién es el vencedor y ahora en Apocalipsis capítulo 2 y 3 no se nos testifica ahora donde tenemos que ir Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 vamos a leer Apocalipsis 12 versículo 11 aquí podemos ver dice y ellos han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos vemos que han vencido han vencido aquí sale quién el vencedor en Apocalipsis capítulo 12 finalmente podemos ver que la promesa condicional de Apocalipsis 2 y 3 el que venciere aparece en cumplimiento físico como el vencedor en Apocalipsis 12 ahora el vencedor no pelea con cualquier persona ni con una persona en la calle y así se convierte en el vencedor no es así sino que ciertamente debe de haber peleado y vencido con los nicolaitas en Apocalipsis 2 y 3 si vemos en Apocalipsis 12 en Apocalipsis 12 vemos el dragón escarlata la vestida de 7 cabezas y 10 cuernos esto lo vamos a aprender más en detalle en Apocalipsis 12 pero si lo resumimos en una palabra es el grupo de los nicolaitas y aparece el hijo varón que peleó y venció contra los nicolaitas que en Apocalipsis 12 versículo 5 dice que es el hijo varón que regirá con la vara de hierro a todas las naciones ahora ¿les suena a algo que hemos aprendido anteriormente? en Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 27 hemos visto que se le dará la vara de hierro para regir sobre las naciones entonces el hijo varón que va a regir a todas las naciones con la vara de hierro es el que se convierte en el vencedor que tiene la vara de hierro hoy en día el vencedor finalmente ha aparecido en esta tierra y su nombre es el nuevo Juan y conforme la promesa de Jesús al que venciere se le dará esta bendición pero porque ha vencido conforme la promesa y ya recibió las doce bendiciones se convierte en el pastor prometido de Jesús ¿lo pueden comprender? ahora este pastor es el pastor de Dios y de Jesús y de esta manera ha vencido ha vencido por lo tanto recibe ¿cuántas bendiciones? doce bendiciones y dentro de esas bendiciones está el palabra de vida alimento de la vida eterna la autoridad de juicio el libro de la vida y que Dios Jesús y el reino de los cielos estará ¿con quién? con el vencedor toda esa bendición lo ha recibido el vencedor y si es así nuestra vida de fe debe ser en encontrar ciertamente a este vencedor en la primera venida encontrar a Jesús y recibir a Jesús fue ser el hijo de Dios hijos de Dios hoy en día nosotros tenemos que encontrar al pastor que tiene la palabra de vida y decirle que nos pueda compartir esa palabra revelada esa palabra de vida para que nosotros también podamos ir al reino de los cielos para comer de este alimento de vida y ir al reino de los cielos tenemos que encontrar con el vencedor y la conclusión de la palabra de hoy nosotros tenemos que recordar que Jesús ha prometido al vencedor a quien le va a dar las doce bendiciones y tenemos que encontrar a este vencedor ¿por qué? porque al encontrar a este vencedor podemos también comer del alimento de la vida eterna la palabra de vida hacer conforme a esa palabra y no añadir no quitar de la palabra y poder ir al reino de los cielos tenemos que encontrar con el vencedor y ser parte del grupo de vencedor para comer del alimento de vida ir al reino de los cielos ahora no estamos considerando el vencedor como Dios por favor no entiendan mal nosotros Shincheonji el nombre completo de la iglesia es Shincheonji iglesia de Jesús el templo del tabernáculo el testimonio creemos en Dios y Jesús es el dueño de la denominación sin embargo la palabra de Dios y la palabra de Jesús lo ha recibido el pastor prometido el vencedor ¿y por qué lo ha recibido? porque hizo conforme a la promesa ¿cómo? peleó y venció contra los nicolaitas entonces el vencedor conoce quiénes son los nicolaitas conoce sus apellidos sus nombres conoce sus rostros todo lo sabe además existían siete mensajeros de Jesús y en el tabernáculo de los siete mensajeros ha entrado los nicolaitas y el pastor prometido peleó y venció contra los nicolaitas por lo tanto el pastor prometido también conoce a quién a los siete estrellas sabe cuáles son sus nombres sus apellidos cómo son sus rostros si son hombres si son mujeres lo sabe todo por lo tanto lo que les quiero decir es que ahora hoy en día como en Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 la palabra del secreto del reino de los cielos Dios lo ha escrito directamente y Dios lo tuvo en la mano se lo ha dado hoy en día a Jesús y Jesús abrió los sellos y conforme a lo que está escrito en cada capítulo se ha cumplido y ha aparecido el cumplimiento físico del apocalipsis siete estrellas siete iglesias no es que aparece una estrella una iglesia el edificio sino personas siete personas y los nicolaitas no refiriendo a Nicolás del pasado que revive sino que aparecen personas que tienen la misma característica y todo esto en realidad existe una persona que ha visto a Jesús cumplir todos los capítulos a quien Jesús le da a conocer todo el secreto del apocalipsis por lo tanto el apocalipsis pasto prometido el vencedor es el que ha estado al lado de Jesús ha visto todo por eso el apocalipsis capítulo 22 versículo 16 dice yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias para testificar de lo que ha visto de lo que ha oído enviar a quien a las iglesias por eso es el seminario en línea de Shincheonji conforme a los mandamientos de Jesús el pasto prometido está cumpliendo con la palabra para dar a conocer este testimonio a las iglesias a los queridos pastores a los queridos creyentes por eso ahora por favor aprendan de esta palabra y conozcan que el vencedor que recibe y que recibió las doce bendiciones conforme la promesa ya apareció en esta tierra y puedan venir al vencedor de recibir del alimento de la vida en apocalipsis capítulo 1 versículo 1 no se trata de nosotros orar y de esa manera Jesús va a venir a enseñar a todas las personas sino que Jesús da la palabra a una persona y por haber vencido recibe todas las bendiciones el vencedor recibe el alimento de vida la palabra revelada y nosotros debemos encontrar al vencedor y comer de esta palabra de vida no solamente el vencedor vencer sino cada uno de nosotros para poder ir al reino de los cielos debemos de vencer con la palabra de verdad contra Satanás y contra el mundo les pido que todos puedan recibir el alimento de la vida y encontrar con el vencedor que Jesús ha prometido para que todos a través de la palabra podamos alcanzar el reino de los cielos todos los pastores todos los estudiantes de teología aunque ahora en este momento representemos diferente denominación o doctrina lo que tenemos en común es que creemos en Dios Jesús y en la misma Biblia y lo que nosotros deseamos y tenemos como propósito es la vida eterna y el reino de los cielos así que conforme a esta palabra cumplamos no peleemos contra unos y otros no insultemos o persigamos como Jesús nos ha enseñado y nos ha amado a nosotros y ha dicho que amemos unos a los otros conforme a esta palabra amemos yo también los amo mucho para finalizar nosotros todos somos uno dentro de Dios y dentro de Jesús y vamos entonces todos a decir we are one somos uno hoy en día el vencedor que ha peleado y que ha vencido contra los nicolaitas proclama de esta manera en todos los países así que nosotros también para representar que somos uno dentro de Dios y de Jesús cuando yo diga we are one vamos a todos levantar el dedo para simbolizar uno y decir juntos y vamos a finalizar con una oración nosotros dentro de Dios y dentro de Jesús somos uno somos uno we are one vamos a finalizar con una oración Padre Altísimo y Santísimo le damos las gracias por este día precioso que nos ha permitido y que dentro de la palabra de Dios seamos uno y por guiarnos delante de la palabra le damos la gloria y la honra Padre Dios ahora conforme a la palabra de Dios el apocalipsis se ha cumplido hoy en día y conforme a la palabra del apocalipsis ha aparecido el mensajero de Jesús el que ha peleado y que ha vencido contra los nicolaitas el vencedor en esta tierra así que Padre Dios sabemos que Jesús le ha dado las doce bendiciones al vencedor le ha dado la palabra de vida el alimento de la vida eterna la autoridad de juicio y de gobernar ayúdenos a poder encontrarnos con el vencedor de recibir también de esa bendición y todos juntos poder vivir en el reino de los cielos junto con Dios ayúdenos no pelear sino que podamos amar unos a los otros y dentro de Dios y de Jesús seamos uno y que podamos alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna y recibirlo como herencia lo cual es el propósito de nuestra vida de fe por favor Padre Dios le pedimos por los queridos pastores creyentes y los estudiantes de teología que estén llenos y abundantes con la gracia de Dios y todo esto se lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo quien es el dueño de nuestra vida Amén se han esforzado mucho para escuchar la palabra gracias por participar me gustaría que agradeciéramos con un aplauso al líder de la tribu de Juan Liki Won por transmitir las palabras de la profecía y el cumplimiento del libro de Apocalipsis de una manera muy fresca y clara después de escuchar la palabra hoy como se siente la palabra del Apocalipsis que parecía tan difícil ahora la puede entender claramente ¿verdad? esto se debe a que hay un pastor prometido que vio y escuchó directamente en el lugar donde ocurrieron los eventos del Apocalipsis y debido a que ha aprendido del pastor prometido pudo enseñarnos esto perfectamente está deseando que llegue el próximo capítulo ¿verdad? a continuación veremos juntos un avance de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis ¿no queremos ir a este cielo? levante la mano si quiere ir al cielo ¿cómo llegó al cielo? ¿vamos al cielo donde está Dios? ¿o vendrá al cielo? ¿quién necesita escuchar esto? los pastores cristianos de todo el mundo porque ahora finalmente la hora de salvación de la sangre de Jesús se está cumpliendo los amo seamos uno somos uno si el próximo lunes como en el video que acabamos de ver los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis serán transmitidos por Li Chang Wu el instructor de la tribu de Pedro los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis tratan sobre de reina los cielos en el mundo espiritual donde residen Dios y Jesús la hora es la misma que hoy a las 10 de la mañana así que por favor asistan para poder recibir el entendimiento de la preciosa voluntad de Dios y sus promesas la razón por la que la iglesia de Shincheonchi puede testificar las palabras del Apocalipsis con tanta confianza es porque hay un pastor prometido que domina no solo el nuevo pacto del Apocalipsis sino también las profecías de los cuatro evangelios y su realidad además de las palabras de Apocalipsis que escucharon el día de hoy si tiene más preguntas o consultas sobre la iglesia de Shincheonchi y su doctrina comuníquese al número de representante de cada tribu que se muestra en la pantalla amablemente le informaremos en detalle ahora terminaremos con la oración que el Señor Jesucristo nos ha enseñado oremos juntos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén con esto concluimos el seminario en línea de Xinjiang Chi la profecía de la revelación y el cumplimiento del nuevo pacto de Dios gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy gracias 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 gracias